Cuando generas una sensación de urgencia y desesperación, empiezas a centrarte en lo que sabes que debes hacer para poder acercarte realmente a donde quieres llegar en tu muy breve existencia. Simplemente dejas de perder tiempo en tonterías y empiezas a valorar tu horario en su justa medida, pues debes prepararte, entrenar, estudiar, trabajar, descansar y planear las mejores estrategias posibles adaptadas a tu muy única e irrepetible situación. En esta actual era de lo políticamente correcto, el peligro de interiorizar las expectativas de los demás es muy alto y puede destruir cualquier impulso dentro de ti por triunfar. Si deseas lograr algo muy grande, importante y valioso, pero te encuentras entre la competencia para lograrlo con contendores tan formidables que su solo repertorio es lo suficientemente intimidante para que te entregues a la derrota inconscientemente, ya estás acabado incluso antes de que comiences a entrenar. Debes primero atreverte a competir en tu mente contra esos triunfadores de élite para poder llegar a materializarlo en la realidad. Debes desafiarte a ti mismo y al mundo. ¿Por qué demonios no puedo ser yo el poseedor de esa medalla? Si realmente, sinceramente doy todo de mí, quizá pueda llegar a ser yo quien haga historia. Esta fue la actitud con la que enfrentó la pista de carreras de 400 metros en las Olimpiadas de Río 2016, la atleta de Bahamas Shawnee Miller Weibo, nacida el 15 de abril de 1994 en Nassau, quien le arrancó de una manera fascinante y espectacular toda posibilidad a la gran atleta estadounidense Allison Félix de que se llevara su quinta medalla de oro. Tú eres tu peor enemigo. Pierdes tiempo precioso soñando en el futuro en lugar de ocuparte del presente. Como nada te parece urgente, solo te involucras a medias en lo que haces. La única manera es mediante la acción y la presión externa. Robert Greene. Ese hecho que se materializó en la pista no fue sino producto de lo que había en su mente, luego de muchos años de práctica y visualización. Pero ningún entrenamiento te hará lograr nada si lo haces con la mentalidad de la lindura, la suavidad, de tomarnos de las manitos dulcemente, la mentalidad de la selfie con la sonrisita para posar en las redes y aparentar lo que no somos. Todo lo contrario. Ese entrenamiento debe ir acompañado de una destrucción total, real, devastadora, aplastante y absoluta de toda opción. De cualquier cosa que podamos catalogar como plan B, no puede haber opciones en tu mente, no puede haber un mínimo dejo de división, no puede existir una más mínima fisura. Tu mentalidad debe estar forjada como el acero y esa forja solo puede lograrse con exclusiva atención en lo tuyo. Debes querer realmente hacer una diferencia. Solo de esta manera es que podrás ejecutar toda tu preparación de manera concienzuda y responsable. Luego que haya culminado la competencia, descansas, meditas, vas a un templo, haces lo que mejor te parezca y consideres que te ayude a bajar las revoluciones interiores y sosegarte. Pero antes de la competencia, tu vida debe ser solo la guerra y nada más. Al momento histórico de la competencia en Río, el 15 de agosto de 2016, Shawnee con 22 años en ese momento ya conocía la dulzura del triunfo y la amargura de la derrota. Fue la primera Bahamiana en ganar los 400 metros en el decimotercer campeonato mundial junior de atletismo en Moncton, Canadá, en el 2010. Logro que repitió en el 2011 en el séptimo campeonato mundial juvenil de atletismo en Lille, Francia. En los Juegos Olímpicos de Londres 2012, sin embargo, no logró ni siquiera terminar las preliminares. Muchas veces esas son justamente las derrotas que necesitamos para ser autocríticos y reconocer que debemos mejorar. Tal como ella misma lo relata en su cuenta de Instagram, de niña siempre se dijo a sí misma que no solo llegaría a las olimpiadas, sino que un día se convertiría en campeona. Y que a pesar de lo que le pasó en Londres, su mentalidad era la misma, ganar. Incluso habiendo logrado el récord de 51.2 segundos. Lo poderoso aquí de su mentalidad es lo que hizo con su derrota. Que en lugar de deprimirse, usó ese evento como motivación para seguir preparándose. Esto fue lo que la llevó cuatro años después a la cima del podio. Y como evidentemente valoramos más aquello que más nos ha costado, ella no volvió a abandonar esa mentalidad de garra jamás. Volvió a ganar el oro en Tokio 2020, cronometrando 48.36 segundos. Volvió a ganar plata en Doha 2019, que también había obtenido en Pekín 2015 en la modalidad de 400 metros. Definitivamente ese momento en Río 2016, marcado a fuego por la derrota de Londres 2012 y combinado con el ardiente deseo de lograr algo grande, terminó de destrabar cualquier límite dentro de sí. Pero lo que se debe quedar con nosotros es el momento en que ella le arrancó a su formidable oponente en escasos milisegundos de cruenta batalla psicológica y emocional que se habrán sentido como siglos, con una intensidad tal que la obligó a lanzar su cuerpo a la línea de meta para llegar a obtener tan solo siete centésimas. 49.44 versus 49.51. Centésimas para las cuales trabajó en la sombra durante cuatro años. Eso es lo que debe encendernos el espíritu. No la medalla, las flores, las sonrisas, el podio. No, la vida no es medallas y podios, sino cruda batalla como esos gloriosos milisegundos. La esencia de la victoria son esos escasos milisegundos en los que no te importa nada y arrojas tu cuerpo al fuego de la desesperación. Ese es el espíritu con el que afrontar una competencia y la vida en esos gloriosos milisegundos de intensidad. Incluso ganar o perder se hacen a un lado para sencillamente dar lo mejor de ti. De eso se trata. Con los donde no haya escapatoria y morirán sin posibilidad de huir. Si han de morir ahí, ¿qué no serían capaces de hacer? Cuando no tienen a dónde ir, se mantienen firmes. Cuando fijan en algo su atención, logran lo que se proponen. Si no tienen otra alternativa, combatirán. Sun Tzu, el arte de la guerra. Vamos con todo. Concéntrate en lo que eres y en lo que tienes. Ataca la vida con todas tus fuerzas y no sientas autocompasión y lástima por ti mismo. Dale sentido a tu vida. Imponte una misión y ataca. Recuerda a Johnny Miller. Inspírate con su ejemplo.